Bandeando.fm Realidad Una versión Bandeando simplemente lo mejor Gente de Bandeando.fm Muy buenas noches, pues bueno Nos encontramos nada más y nada menos que en un super eventazo En lo que es el pueblo de Tocilejo Y agradeciéndole a los comparazos De los bulbos que hacen posible Realidad una vez más Unos eventos al cienazo aquí en Tocilejo Y tenemos la dicha, la neta De tener a una persona Que en Bandeando.fm Hemos seguido a lo largo de su trayectoria No hay más, el señor Max Peraza Compadre, ¿cómo está? Hola gente, yo andamos Candento de saludarlos de nueva cuenta Gracias por venir a acompañarnos Y saludos para toda la gente Bandeando Bandeando.fm Max, ¿dónde se nos han presentado? Porque sabemos que han tenido un montón de trabajo La neta agradecidísimos Con Dios, porque la neta les ha dado Mucho trabajo, platícanos un poquito Donde se nos han ido Fíjate que este mes Patre estuvimos Este, dejándolo Con gente de Jalisco Estuvimos en Santa María de Los Ángeles, Jalisco Estuvimos en En Villa de Tocontepec Estado de Hidalgo Y cuando andamos para arriba Ahorita venimos de De San Juan del Río Querétaro Ahorita estamos aquí en Tocilejo Acabando Tenemos que irnos Un rapito Por allá Para el lado De Morelos Y pues encantado De que nuestra música Siga trascendiendo Y que la gente Nos apoye Y ustedes Pues también nos echen enamor Con toda nuestra rola Como siempre Afortunadamente Con la Bandeando ¿Por qué la Bandeando No? Mi Max ¿Dónde salió ese rollo? Fíjate que Al principio Cuando nosotros Nos ofrecían Los empresarios Pues si Sabes que Tengo una banda Nueva Y Vamos a conocer Vamos a dar un ejemplo Y ya que tocábamos Estos mismos empresarios La gente No, esta no es una banda Nueva Es una Mandorona La jarda Entonces poco o poquito Ahí fue Pues ya ves que Siempre dicen Ah, mira Ahí viene Una bandita Nueva Una bandita Una bandita Entonces No, esta no es una bandita Es una mandorona Y así fue con nosotros Pues gracias al público La adoptaron de ahí Así es De ahí menos lo ganaron Que fue Algo por distinto Y se nos dio Pues le agradecemos A la gente Por eso Super chido Oye Sabíamos Nos enteramos Por ahí Queremos que los juntos Nos los platiquen Estaban trabajando Ya con lo que eran Las presentaciones De la Arroyadora ¿Qué onda con ese rollo? ¿Iban ya con ese paquete? O ustedes están Muy independientes De ese rollo Lo que pasa es que Estamos en la misma Casa de representaciones Pues lo que es Arroyadora MS Nosotros Roberto Junior Sinceramente Nosotros encantados De la vida De estar con ellos Ya Nos invitan Y sinceramente También Gracias a Dios La banda Rancho Llego Se empieza a vender La parola Haciendo En la misma Con otras situaciones O sea Es el avance De la banda Y pues Yo pienso Que perdí Unas dos O tres Por mes Que tenemos Con la Arroyadora Por cumplir con Con la oficina Pues De que ellos Sinceramente Es el apoyo Que nos han dado A nosotros Y pues Ahí nos van a ver Con la Arroyadora Por ser parte De su oficina Y con otras bandas Por el avance Que hemos tenido Gracias a Dios Y estamos contentos Pues no hay más Mi Max La neta Lo que es la banda La Rancho Viejo La banda Como lo decíamos Ya se vende Por si sola Ya es estelar Ya abre eventos Ya se presenta Como estelar En todos los eventos A donde los contraten Y la neta No hay más que decir Simplemente Se ha ganado Un lugar En lo que es El género de banda No hay más La banda No, no la banda La Rancho Viejo Y eso No lo dicen ellos Lo dice todo el público Caralito Max Esperando autobús Fíjate que sí No está con el autobús La Rancho Viejo Sí, pudimos un cambio Un cambio Que ya Tenemos ganas De hacerlo Porque Al fin de cuentas Pues nuestra Nuestra Primer casa Ya sea la primera casa La segunda casa En la que tenemos En Mazatlán Y pues La gente siempre quiere ver eso Pues Verte bien Y nosotros Nos queremos ver bien Ya sea en vestuario En autobús En producciones Y en todo De una vez en todo Hay que abarcar todo Max ¿Cómo manejas Este rollo De la popularidad? Porque la verdad Aparte De que A la Rancho Viejo La sigue mucha gente Y es una banda consolidada ¿Tú cómo le haces Como integrante De la banda? Porque Déjenme decirle A mi gente Que la verdad Este señor Que tenemos aquí Es un tipazo Con toda la gente Se portan 100 Hemos convivido con él Nunca se niega A un autógrafo Nunca se niega ¿Cómo le haces a Max? O sea ¿Cómo te siembras En la tierra Para decir Yo soy Max Pero no No bueno Ni sueño Fíjate que Ya son muchos Los casos De amigos Y compañeros Que andan en ese ambiente Pues uno no lo está viendo Las cosas buenas Las cosas malas A uno nunca Nunca le deja Ser ser humano Antes que nada Yo trato de ser Como yo soy A veces Pues ando cansado Y todo Pero Hay algo en que Es lo que yo estaba buscando O sea Yo siempre quiero ser Lo que hoy soy Y conseguir Todavía más cosas Entonces Si la gente Que ustedes los medios Nos están apoyando aquí Aquí no tenemos La familia Nuestra familia Ya nos conoce Desde que empezamos ¿No? Aquí le vamos a demostrar Aquí le vamos a agradecer Lo que ya somos Claro Al público O sea ¿Por qué tú me puedes Venir a un lugar Y yo ya después Ya no te Te hago caso O sea Si tú piensas que De ese lugar O sea ¿A quién le voy a hacer Hacer ese Ese agradecimiento A la publicidad Y a los micrófonos O a la gente Este es mi punto de vista O sea Espero que no es un pequeño Que yo sé que se portan mal Pero pues Esos motivos se verán Yo estoy como soy Y ojalá que siempre sea así Y Dios quiera Que siempre andamos aquí En este En este buen camino La línea es una Una reguita Tú sabes lo que está malo Y lo que está bien Y aquí se pone bien En todas las veces Así es No pues Simplemente Max Peraza Y la banda Rancho Viejo La banda Nonona Todos los integrantes Son unos tipazos De verdad Son unos tipazos Nunca hay una negación Hacia Bandeando.fm Y hacia todos los medios Porque nos hemos dado cuenta Que los han ido A seguir varios medios Y con todos Están bien disponibles Simplemente es Max Peraza De banda Rancho Viejo Y la neta Bien agradecidos Y orgullosos Del que compra Rebelde La neta Tal vez de Bandeando.fm Pueda sacar esta entrevista Con este señor Porque siempre Va a estar al pendiente De uno Y eso te lo puedo decir Max Muchas gracias Es un tipazo Compadre Es un tipazo Y gracias a Dios Por tener a unas personas Como ellos Canal que platícanos Un poquito de lo bueno Que viene de Rancho Viejo Lo nuevo es Niña Mimada Y mi nombre es una canción De... Es un largo Gracias Un abrazo Valencia Este... Un video Con un poquito más De inversión En lo que es producción Como te digo Estamos dando el tiro O sea el paso Que nosotros estamos buscando Y es parte de Los discos Los videos Y la canción Pues que se diga Todavía apenas más Va a salir en el radio Si yo quiero La semana que entra Para que pronuncie Es también el pendiente Este... Contento de que la gente Ande rápida La canción La queremos mucho Se dedica mucho A las mujeres Que son las que Hay que chequearla Hay que... Hay que... Ser todavía con ellas De ballista Y pues gracias Por el apoyo Es el tema que Le vamos a dar ahorita Prioridad Niña Mimada Y pues Posteriormente Para venir No sé La rana O sea Alguna otra Otra canción romántica Sin dejar el estilo De rancho Que es Los racheros Los racheros Los románticos De repente Uno y otro Arremangadón Pero si me gustaría Que fuera la rana Para seguir Con el ruido de nosotros El ruido del rancho Los románticos Pues la gente Lo agarró Y por otro Pues vamos Donde la gente Pues sí Lo tenga Perdón Ya la gente Los... Los... Identifica Pues una banda Romántica La cena Ya lo del ranchero Ya tenía un becito abajo Sí, es lo que hicimos Fíjate No probarles Hironguirongui Se devuelve la mujer Como lo deliquero Aquí también la pena De la pena De la pena Que derecho Ranchero Y en mi banda romántica, a ver tú andas con la rana o con la cumbia, así que no te voy a mostrar. Y Max, de verdad agradecidísimos contigo, no hay más que decir, ya nos platicó el autobús, ya nos platicó de cómo es él realmente, la persona que él representa como una pedaza y obviamente todo lo que es la banda Rancho Viejo, lo que conlleva a este gran señor. Le da muchas gracias a la que le dedicamos al Tienazo con la Rancho Viejo, la banda Cononona, no hay más. ¿Qué le hace? No le hace, ¿qué le hace? ¡Salud, hermano! Y pues bueno, nos vamos a dejar porque nos vamos a ir a la presentación de esta super banda aquí en Topileco, gracias a los compañeros de los grupos organizadores de este evento. Y pues bueno, nos voy a dejar las cámaras a este señorón porque la neta es el que merece todo este enfoque. Así que, gracias. Saludos a toda mi gente de Mandeando, gracias a mi compa Rebelde, a mi canal Charly, a todos los procuradores, a todos los que colaboran, de verdad, todo corazón, gracias, en nombre de todos mis compañeros. Nos siguen apoyando, lo queremos un montón, un chingo, allá lo que es. Le hace por el apoyo, la Rancho Viejo, la Banda Cononona, que le hace y no le hace, ánimo. A través de Bandeando.fm, con mi canalito Charly, atrás de las cámaras, el compa Rebelde, no hay más. La Banda Cononona en Topileco, nos vemos hasta la próxima, adiós. Y escucha Bandeando.fm Radio de otro nivel, el mundo de la radio, encuentra el cambio, esta es la radio que evoluciona. Bandeando.fm, tu estilo de música.